Terminamos alrededor de las 16 horas con lo que era la vacunación de adultos mayores de los turnos que teníamos asignados en el día de hoy. Aproximadamente vacunados 1.876, algunas vacunas que se están cargando en este momento, dado que quisimos operativizar y se hizo en forma manual, y ahora se están terminando de cargar todo lo que son las vacunas recibidas. Pero realmente fue un éxito esta mañana porque una población que tiene una movilidad totalmente diferente al resto y poder lograr un objetivo de 160 turnos cada media hora, creo que fue un objetivo impactante porque la idea es alcanzar el mayor número de personas vacunadas en el menor tiempo siempre y cuando se disponga de la vacuna. Y ahora por la tarde comenzamos con otra estratificación de lo que tiene que ver con el programa y el plan de vacunación, que son las personas que están licenciadas con comorbilidades de la fuerza de seguridad. Entonces se comenzó con la vacunación de acuerdo al listado que ha sido remitido de cada una de las regionales y se va a continuar así hasta culminar con el 100% porque la idea es que toda aquella persona que reciba la inmunización pueda retomar sus tareas de trabajo, siendo que su limitación ha sido con comorbilidades de riesgo que esto sin duda le va a dar una protección totalmente diferente para volver a sus tareas habituales. Y lo que hace a la ciudad de Santa Fe son 330 personas aproximadamente en total, algunas que están licenciadas y otras que están con una tarea diferente dentro y que no tienen mayor exposición. Así que hoy comenzamos, ya fueron vacunados 146 en los turnos que fueron el día de hoy, así que se continuará con este mismo turné y veremos cómo se viene desarrollando en virtud de las dosis de vacuna que vemos recibiendo. Creo que somos una de las primeras provincias que empieza a vacunar a su personal policial. Recordemos que el personal policial está en la primera línea de batalla de esta pandemia y es muy importante que los policías y las policías de la provincia de Santa Fe estén recibiendo hoy la primera dosis de esta vacuna. El área regional tiene 250 licenciados por COVID y alrededor de 60, 70 efectivos son los que se quieren vacunar. Sí, es importantísimo porque, bueno, somos los personales esenciales y estamos en el frente esperando, bueno, estamos trabajando desde el comienzo de la pandemia. Según lo que hablamos con el secretario de Salud, digamos, Jorge Prieto, primero es las personas con comorbilidades y después sí el personal que tiene está con riesgo pero está trabajando. Somos 22.000 efectivos y da un gran porcentaje, más del 60% de la policía se tiene la voluntad de vacunar. Hoy, como terminamos a las 3 de la tarde, pudimos empezar a abordar única provincia, ya lo dijeron, me parece, las autoridades de seguridad que comenzamos a abordar el colectivo de las fuerzas de seguridad en la provincia de Santa Fe. Bueno, hoy 1.870 alrededor de ese número, casi seguro 1.874, que es un número muy importante teniendo en cuenta que es una población que tiene la movilidad reducida, que viene acompañado de dos o más personas y por eso el número es muy importante. Pero el problema fue que no se respetaron los horarios y se adelantaron. Entonces lo que pedimos para los próximos días es justamente eso. ¡Gracias! ¡Gracias!